La mujer tiene un papel protagonista en la actividad, desarrollo y crecimiento de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, como máximo exponente de esa presencia de la figura femenina en la institución que preside José Luis Mendoza, el hecho de que es una de las pocas universidades que cuentan con rectora. En este caso, Josefina García, a la cabeza de importantes departamentos Estrella Núñez o Belén López, vicerrectoras de investigación y de enseñanza online. Además, grados como ADE, Relaciones Laborales, Turismo, Periodismo o Psicología, entre otros, están dirigidos por mujeres. En el ámbito de las cátedras destaca la de Mujer, Empresa y Deporte, que realiza numerosas actividades y cursos formativos a lo largo del año, centrando sus objetivos en fomentar el empleo y el emprendimiento entre las mujeres. Y en materia de deporte, uno de los motores de la universidad destacan figuras como Mireia Belmonte, Lidia Valentín, Mayalen Churraud, María Pérez, Ana Carrasco o Laura Gil, como miembros de la gran familia de la UCAM. Todas ellas sirven de ejemplo para miles de niñas y jóvenes que sueñan con convertirse en grandes estrellas del deporte, pero sobre todo, gracias a su esfuerzo y sacrificio, mandan un importante mensaje sobre la necesidad de seguir trabajando para derribar los muros que aún impiden alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres.